¡Suscríbete! Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escucharte tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Y ahí le vamos mi compa bebé hasta el chupadero Michoacán Y así suena la mera mera la predicción musical Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme No ando buscando grandes silencias antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escucharte tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Quiero también escucharte tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Quiero también escucharte tus labios que si no hay cariño que no haya rencores